Has llegado a la final, aunque has fallado el penalti Levantaré una depresión cuando veas los royalties Hardcore el experto, me presento, es un placer ¿Por qué hacéis hardcore si solo pensáis en vender? Ni tú eres JC, ni zona bruta es Def Jam Vente a una multi, a ver si te convierten en 50 cent Prueba a hacerte rico, morir en el intento En España morirás en el intento, lo siento Que si tengo un precio, pues claro, no soy cínico 10 millones de euros y seré el más típico Hortera, gualtrapera, rumbera, rapera Aunque espera con más hardcore si hay suerte hasta cuela Hortera, gualtrapera, rumbera, rumbera, rumbera